Hola, soy Eli Bonilla, creador de esta página web FuncionesTribonométricas.com En el video anterior hemos visto el sistema de medición angular en trigonometría Habíamos dicho que existen existen muchos sistemas de medición angular pero existen tres particularmente las más conocidas o las más usadas ¿Cuáles eran? El sistema sexagesimal el sistema centesimal y el sistema radial o radiante Bien, ahora vamos a centrarnos a estudiar cada uno de estos sistemas de medición angular El primer sistema es el sistema sexagesimal ¿Qué cosa es el sistema de medición angular sexagesimal? El sistema de medición angular sexagesimal es aquel sistema que divide al ángulo de una vuelta entre 160 partes iguales Repito, ¿ah? Entonces, tengo una circunferencia o pronto, tengo esto, ¿no? Ahí está Este es el rayo O A Y este da una vuelta, ¿verdad? Da una vuelta así ¿No? Da una vuelta completa A esto se le llama ángulo de una vuelta A este ángulo de una vuelta Lo divide entre 160 partes Y cada parte se le llama grado Grado sexagesimal Entonces podemos decir así, ¿no? Una vuelta Una vuelta Acuérdate ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una vuelta Mira el sentido de la flechita ¿No? El sentido de la flechita ¿No? Este ángulo da una vuelta completa Una vuelta es igual en el sistema sexagesimal es igual a 360 grados Acuérdate El grado se representa En el video anterior lo vimos Con una bolita arriba O con un círculo arriba Entonces En el sistema sexagesimal A una vuelta se le divide en 360 grados Y cada grado Digamos que esto fuera un grado Está muy grande, ¿ah? Pero supongamos que esto fuera un grado Un grado ¿No es cierto? A un grado Se le divide en 60 minutos Y el minuto se representa así 60 minutos Con un palito o una rayita arriba como exponente Y cada minuto Se divide en 60 segundos Un minuto se divide en 60 segundos ¿Y cómo se representa? 60 con dos rayitas arriba O dos palitos arriba ¿Bien? Eso es el sistema sexagesimal Entonces repito Un sistema sexagesimal O el sistema sexagesimal Es aquel sistema que divide al ámbulo una vuelta en 360 partes Cada partecita es un grado o un grado sexagesimal Entonces decimos así Una vuelta es 360 grados Una vuelta es 360 grados sexagesimal Y cada grado sexagesimal se divide en 60 minutos Y cada minuto en 60 segundos Lo ponemos por acá ¿No? Mejor así Un grado Un grado sexagesimal es igual a 60 minutos Y un grado Un minuto sexagesimal es igual a 60 segundos Por si acaso para que no te olvides Mejor lo escribo en palabras o letras ¿No? Un grado es igual a 60 minutos Y un minuto es igual a 60 segundos Esto es el sistema sexagesimal En los siguientes videos vamos a ver muchos ejercicios de este tema Soy Eri Bonilla creador del programa de entrenamiento Mi hijo con buena nota en mate.com y también de otras páginas web como de geometría trigonometría como esta álgebra ecuaciones ejercicios de funciones etc Así que si tú tienes algún problema o inconveniente con estos temas específicos de la matemática te invito a que visites esta página web y a dejarme comentarios para yo mismo absolvértelo